¿Es muy complicado unir de nuevo todas las ideas y toda la concentración de sus jugadores para focalizarlo todo en el partido de mañana contra Granada? Gracias. Yo creo que estamos acostumbrados a esto, los jugadores están acostumbrados, han vuelto bien, tengo que decir, ahora tenemos un periodo muy importante, muy interesante, creo que el equipo está bien, estamos listos, ojalá que podamos continuar la buena dinámica que hemos tenido antes de este parón. Javier Arraez, Cadena Cero. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Javier Arraez, en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena Cero. Quiero preguntarle por Gareth Bale. Nos dijo usted antes del parón que se iba con su selección, que allí le iban a valorar. Ha ido, ha jugado un rato y viene lesionado. Y ya va sin jugar en el Madrid casi dos meses. Quiero preguntarle cuál es su sensación y si, bueno, tenía que ir evidentemente porque le llamaba a la selección, pero si fue precipitada su participación con la selección de Gales. Yo creo que la situación de Bale era bastante clara antes, tenía la alta y después tenían que evaluarlo. Lo han evaluado, lo han pensado que podía jugar y después se ha lesionado. Puede ser que la evaluación no fue tan correcta. Y ahora tenemos que, la idea que tenemos es de recuperar a este jugador, porque lo queremos, porque pensamos que puede ser útil para esta temporada, para nuestro equipo. Entonces tenemos que hacer las cosas bien para que pueda recuperar pronto y listo para jugar con nosotros. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos. Chao. Buenas tardes, Fernando Burgos, Onda Cero. Buenas tardes. Acabas de decir que quizás la evaluación no fue la correcta, tenía la alta médica, pero otra cosa es la alta competitiva. Es evidente que no tenía la alta para competir. Los últimos cuatro partidos que ha jugado Bale desde el 28 de agosto han sido con Gales. ¿Se entiende que haya mucha gente que piense en la afición? Oye, es que este tío piensa más en su selección que en el Madrid, que es el que le paga. Lo que tú puedes decir yo, lo que pienso yo, lo que pienso es, es claro que Bale como jugador de Gales tiene mucho cariño a su equipo nacional, pero es también claro que él quiere jugar para el Real Madrid, pase lo que pase. Yo por lo que veo, por lo que he visto cuando se entrenaba, él tenía y tiene la gana para volver a jugar, porque si él piensa de jugar con el Gales, es claro que tiene que entrenarse bien y que tiene que jugar con nosotros. Esto es lo que veo en el entrenamiento que ha hecho. Cope, Arantxa Rodríguez. Hola, buenas tardes, buen pomerillo, Carlos. Buenas tardes. Quería preguntarle por el calendario. Dentro de un mes la FIFA se va a reunir para decidir el nuevo calendario internacional. Puede ser incluso peor de lo que tenemos ahora. Ahora, después de volver del parón de selecciones, usted va a tener que afrontar nueve partidos trascendentales contra equipos con los que se va a luchar la Liga. ¿No le parece todo esto un sinsentido, un sensasenso, como dicen ustedes en Italia? No, yo creo que no es la primera vez que tenemos que jugar muchos partidos. No es la primera vez. Sin sentido, no lo sé. Lo que es claro es que es demasiado. Lo estamos diciendo, creo que lo está diciendo todo el mundo, que este calendario es demasiado. Lo dicen los jugadores, lo dicen los clubes, lo dicen los entrenadores. Pues tiene que cambiar. La actualidad, la dinámica actual del fútbol no está bien. Entonces esperamos, ojalá que va a cambiar y que vaya a cambiar con sentido, no sin sentido. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar por Asar y por unas declaraciones que hizo en la cadena COPE Roberto Martínez. Dijo el seleccionador de Bélgica que ve a Asar médicamente en su mejor momento, pero que futbolísticamente le nota triste. Los últimos siete partidos con el Madrid han sido suplente, o no ha estado convocado. Quería saber si usted también ve a Asar un poco triste, alicaído. Asar está como todos los jugadores que no juegan mucho. Entonces no está contento. Me molestaría que él fuese contento de este momento que está intentando de superar. Con mala suerte, Miguel ha tenido una gastroenterite, no puede ser disponible para el partido, tiene que quedarse en casa para dos o tres días. No es COVID, es una gastroenterite viral que no le da la oportunidad de ser disponible para mañana. ABC, Tomás González. Buenas tardes, míster. Buenas tardes. En los últimos días, en las últimas semanas se están analizando mucho los beneficios de la mano dura de un entrenador. ¿Usted se considera un entrenador de mano dura o la mano dura es la clave del éxito? No sé, yo creo que uno tiene que liderar como... O cada uno tiene su manera de liderar. Entonces, con todo respeto, lo puede hacer como quiere. Yo no me considero una mano dura porque no es de mi carácter ser duro. Entonces, la experiencia que he tenido, nunca he tenido o entrenadores o profesores o padres con mano dura. Entonces, no sé lo que es, pero todo respeto por quien la utiliza. José Luis Sánchez, La Sexta. Buenas tardes, Carlos. Hablando del calendario, ha dicho el presidente Florentino Pérez esta mañana que el actual formato de la Liga de Campeones no tiene mucho sentido y que habría que apostar por la Superliga. ¿A usted le parece que el formato de la Superliga sería bueno y positivo para arreglar lo que hemos hablado del calendario? No, lo que he dicho antes, la dinámica del fútbol actual no es buena. Entonces, tenemos que cambiarlo. Que sea la Superliga o que sea otra cosa, no lo sé. No soy el más indicado para decir lo que hacer. Lo que pienso es que esta dinámica no está bien. Porque demasiados partidos, demasiadas lesiones, baja calidad del fútbol, porque más juega y menos calidad tú puedes tener. Porque hay lesiones, tú no puedes poner el mejor equipo, no puedes jugar a la intensidad que quiere. Entonces, esto tiene que cambiar. Diario AS, Agustín Martín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, míster. Buenas tardes, Juan. Yo quería, volviendo a preguntarle por el calendario. Ahora tiene nueve partidos en apenas seis semanas. ¿No cree que el equipo va a llegar demasiado cargado a ese tramo final del año? Llegamos cargado. Esto es normal. Yo estoy bastante contento en este periodo porque no tenemos muchos problemas. Vuelve Rodrigo mañana, próxima semana creo que va a volver Valverde. Esperamos que Hazard recupero pronto esta gastroentería. El equipo estaba físicamente bastante bien. Ojalá vamos a hacerlo bien en esto hasta Navidad. Porque tenemos partidos, no solo muchos partidos, partidos muy importantes contra los más importantes equipos de la Liga. Tenemos que arreglar el grupo de Champions. Entonces, partidos que te van a costar, no solo físicamente, sino también mentalmente. MediaSET, Álvaro Montero. Me gustaría saber si tiene curiosidad por ver el debut de Xavi Hernández en el Barça. ¿Qué Barça se espera y si lo va a ver hoy en el Hotel de Granada el partido del Barça contra el Español? Sí, creo que va a ser un partido interesante. Lo voy a mirar. Yo creo que Xavi aportará algo nuevo en este equipo, en este club. Es claro que es un equipo que tenemos que luchar hasta el final contra eso. Entonces, si hay algo nuevo, me gustaría descubrirlo antes pronto. Marca, Miguel Ángel Lara. Hola, Mister, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si le extraña que en una semana que ha estado libre, que se podría haber jugado hoy, el partido se juegue mañana, cuando el Madrid tiene un viaje complicado hasta Moldavia el martes. Gracias. No, no me extraña porque si hubiéramos jugado sábado, tenía menos recuperación de los jugadores que han llegado a Sudamérica, Militao Vinicius, han tenido un día más, entonces están mejor. Yo creo que el partido al domingo mañana está bien y también lo del miércoles lo podemos preparar bien. Sergio Quirante, Gol TV. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle por Gareth Bale, saber si está jodido después de haberse lesionado, si es cierto que estuvo tratándose o viendo opiniones en Londres para mejorar sobre su lesión y si tiene que ser más cercano con los aficionados, si debería poner algún mensaje en redes sociales por haberse lesionado con Gales, por no poder jugar con el Real Madrid, ¿qué opina de todo esto usted? Yo creo que Gareth Bale tiene un carácter, es su carácter, tenemos que respetar su carácter, se no quiere utilizar las redes sociales máximo respecto, es claro que el jugador no está contento porque se ha lesionado otra vez, va a ser y vamos a ser juntos lo máximo porque no es verdad que tenemos enfrentamiento con él, vamos a ser lo máximo para que se recupera pronto, el más antes posible. Últimas dos preguntas, El Mundo, Abraham Romero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar por el antiguo, el parón de selecciones de antes, hace unas semanas, el equipo llegó después de perder contra el Espanyol en Barcelona y ahora este ha llegado con una buena racha de resultados. Me imagino que le habrá dado tiempo a analizar, a debatir con su cuerpo técnico el estado actual del equipo y le quería preguntar qué es lo que ha encontrado peor del equipo en esta semana y media, lo que usted ha podido analizar y qué es lo mejor, qué balance hace de este momento de la temporada. Yo creo que después del último parón el equipo ha mejorado, hemos buscado más continuidad. En el juego y también en los resultados tenemos confianza en este momento, una buena dinámica entre el equipo y tenemos que seguir, se puede seguir solo con los resultados. Esto, tenemos partidos importantes, pero yo creo que llegamos bien a este momento de la temporada. Tengo mucha fe, tengo mucha confianza que hasta Navidad lo vamos a hacer bien. Última pregunta, El País, Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, entrenador. Buenas tardes. A principio de temporada comentó que hay algunos aspectos defensivos que los estaba trabajando a través del vídeo. Me gustaría preguntarle si eso sigue siendo así y si puede concretarnos qué cuestiones las trabaja a través del vídeo. Gracias. Bueno, los vídeos, es claro, se utilizan mucho porque no tenemos tiempo para preparar esto con intensidad en el campo, en el entrenamiento. Por ejemplo, Militao, que ha llegado ayer, tengo que mostrarle vídeo de lo que ha hecho bien y de lo que no ha hecho bien, porque no puedo probarlo en el campo. No son vídeos muy cortos, no son vídeos muy largos, que preparan mis asistentes, habitualmente mis asistentes, y habitualmente mis asistentes hacen un vídeo individual de cada jugador, que no es solo el defensa, también los medios, los delanteros, y después preparamos vídeo colectivo, sea de aspecto defensivo que de aspecto ofensivo. Los vídeos son muy cortos porque no quiero tener a los jugadores a ver un vídeo para media hora, una hora, porque el vídeo no es una película. Entonces, 10 minutos, 15 minutos, y ya está.